Hoy es un día de esos que saben a platos sedientos de sal Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo desde que no estás Hoy la semana son meses, me faltan razones para conservar Tu ropa en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás Al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste Final Soy yo, la primera que decide olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Soy la que dice que sí a todos los cumpleaños y hasta un funeral Lleno todo el calendario que no existe espacio en tener que pensar Siempre apostando a lo nuestro, pero ¿de qué vale si tú ya no estás? Seguramente encontraste lo que a mí me falta para continuar A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás Y al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste final Soy yo, la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse La que sueña con volver a enamorarse A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás Soy yo, la primera que desea olvidarte Soy yo, la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Otra vez Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Soy yo Soy yo No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video